¡Hola! ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo programa Pinceladas, hoy con nuevos productos, con un vidrio líquido que a muchas les causa un poquito de temor, pero hoy les explico cómo usarlo sobre todas las superficies, con contenedor, sin contenedor, así que a prestar mucha atención. Y hoy miren la cara de contenta que tengo, porque estoy acompañada. Volvió Irene. Hola, Irene. Hola, Marta, me extrañaste, parece. Mucho, mucho. Yo también, yo también extrañé venir, ya arranqué con furcios hoy, así que no falto más. A ver qué vas a hacer, Irene. Bueno, hoy vamos a pintar también, vamos al vidrio, vamos a usarlo, pero ya como viene listo, no líquido, sino sólido. Vamos a pintar con pigmentos, así que cuando vos me digas, arrancamos. Y yo te diría que sí, ¿no les parece? Presten mucha atención, dos bloques van a aprender sobre vidrio, varias técnicas, elementos, no se lo pierdan. Y en los segundos, tercero y cuarto bloque, en la segunda mitad, van a aprender conmigo a usar el vidrio líquido sobre todo lo que tengo acá arriba. Así que empezamos, Irene. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Arrancamos con todo, entonces. Bueno, como les conté hoy, vamos a pintar sobre vidrio. Vamos a empezar con esta técnica que tiene algo similar a la pintura en porcelana, pero que tiene unos tips muy importantes de diferencia. En las piezas que yo trazo, ustedes van a ver que hay algunas que conservan la transparencia y otras donde yo puse color. Van a ver que hay unos frascos que tienen colores sólidos, bien potentes, bien coloridos, con mariposas, con florcitas. Hay un osito ahí en un frasco de miel que utilizo en mi casa. Saqué todo rapidito y lo traje acá para el canal. Y lo que tengo a mi costado es todo con transparencia, o sea, nosotros no vamos a hacer fondos. Hoy vamos a hacer un poquito de cada cosa, así que vamos a empezar. Lo primero que quiero mostrarles es calcos. Vamos a empezar a meternos porque falta poco para otras épocas que nos gustan tanto, Marta, y vamos a usarlo mucho. Miren lo que traje por acá. Ustedes, algunos, por una cuestión de acá a la tele, a lo mejor no se van a ver bien y otros sí. Miren, los calcos vitrificables son contornos que están hechos en una pintura especial que nosotros recortamos, ponemos en agua, en remojo, se deslizan, se aplican sobre el vidrio limpio y se llevan a un horno. ¿Qué diferencia tienen con los que usamos en porcelana? Es que estos tienen una fusión, o sea, el horno que nosotros vamos a utilizar va a ser de 580 grados. No mucho más, no hay que abusar del calor. Después les voy a mostrar por qué. Miren, en este que tengo acá, por ejemplo, voy a correr para no tener tantos a la mano, que es el que yo utilicé en esta campana de vidrio. En este, este color lilita que tengo acá, este color después desaparece en el horno y se torna blanco. Yo lo que hice para la campana es cortar, acomodar y solamente hornear, nada más. Yo les voy a mostrar cómo es que se hace. Vamos a utilizar por una cuestión, ya les digo, solamente televisiva. Estos de marco negro, yo elegí estos. Ustedes van a ver que dentro de las piezas de los frascos que están por detrás, hay algunos que tienen contorno negro. Sí, como es para vidrio, pidan los que son para vidrio, porque los de porcelana hornean a 750 grados y estos a 580, 540, no más veces. Me voy a poner los lentes. Entonces, miren, yo traje acá un azulejito, porque lo vamos a poner acá. Voy a agarrar mi tijera. Todos los calcos vienen con una protección, ¿sí? Que es este, como un separador, Marta. Levantalos, así lo veo bien. Ah, bien. Pensé que nos estábamos viendo. Miren, voy a sacar acá el plastiquín que se ve. Claro. Acá, este que yo elegí, adivinen por qué lo estuve hurgueteando ahí entre las cosas, encontré este de Navidad. Vamos a recortar un pedacito. Vamos a poner este muñequín. Acá tengo, mirá, tengo una esferita y un bastón de caramelo. Lo recorto. No es necesario dejar demasiado borde. Ven que yo lo tengo acá, ¿ven? Este pedacito lo voy a recortar. No me preocupo mucho. Y miren qué tengo acá. Por acá tengo agua, ¿sí? Lo vamos a poner ahí y lo vamos a dejar un ratito. Yo me puse los lentes porque si no, no veo nada. ¿Cuándo sale esto del horno? Ustedes lo van a ver así. ¿Sí? Van a ver, miren, este ya tiene el contorno negro y lo que ustedes ven, ¿sí? Voy a girarlo, miren, despacito. Tiene una vaquita de San Antonio ahí, súper canchera, vestida de jean. Y en la tapita le hice unos lunares. También todo con calco, ¿sí? Recorté y fui poniendo. Yo puse el calco, fue al horno y le di una base blanca. ¿Por qué? Porque como tenemos vidrio, si nosotros pintamos con los colores tal cual vienen, son muy transparentes, entonces necesitamos darle una base de color. Miren, ya tengo el calco listo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque se desprende. Entonces lo saco de acá del agua, vamos a poner acá el azulejo, apoyo, así deslizo. Voy a mostrarles acá, ahí, ¿sí? Ahí se ve mejor, nos hace un poco de brillos. Pero ven que se aplicó. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Ahora secar del centro hacia los bordes, presionando sin estirar muy fuerte para que esto se seque, ¿sí? Tenemos que tener la precaución de que no queden burbujitas porque esas burbujas después revientan, ¿sí? Así hice todo yo lo que puse sobre el vidrio. Entonces, ustedes así lo dejan secar, va al horno a 540 grados y una vez que sale del horno se van a encontrar con el contorno listo. Yo acá ya, como les conté, le di una base blanca. ¿Por qué? Porque si no, nunca voy a llegar a los colores plenos. Entonces es importante que siempre le demos una base de color. Con el pincel adecuado para, como explicaste en otros programas. Sí, sí, sí. Ahora yo les voy a mostrar, vamos a pintar, vamos a buscar por acá una espátula plana. Y miren, yo siempre traigo los pigmentos en una canastita, pero estos son distintos, ¿sí? Y yo los tengo en un contenedor distinto. Porque estos, a ver si se logra ver, dicen vidrio, ¿sí? Dicen ahí, miren, yo voy a girar despacito para allá. Dicen vidrio, tiene que estar separado, recuerden lo que les dije recién, 540, 580 grados de horno. No más, ¿por qué? Miren, vamos a empezar mostrando el secreto. Miren lo que me pasó acá en esta campana. Miren, ¿ven que tienen como un pico? Mirá, Marta. Ay, me muero. La hice percha. No, con lo lindo que es. La deformé toda, ¿por qué? Porque la pasé de calor. Claro. Por suerte, llegó hasta ahí. Pero si yo pongo esto a una temperatura mayor, se desinfla. Sí. Bueno, este, miren, tiene todos calquitos blancos, solamente blancos. Podemos elegir que tenga blancos, que tenga negros, ¿sí? Miren, lo vuelvo a poner acá. Les voy a mostrar. Acá pinté con verde, ¿sí? Vamos a poner ahí, vamos a hacerle... Miren, le voy a hacer esto acá. Se me acaba de ocurrir para que se vea. ¿Sí? Se ven ahí las florcitas. Mirá, Marta. Divino ese color. ¿Viste? Es un aguamarina precioso. Sí. ¿Qué hice en la otra jarrita? Miren, copié a pincel el calco que estaba en la campana. Ven que tiene flores muy sencillas. Ahora vamos a hacer de estas también. ¿Sí? Vamos a probar de todo un poquito. Y la botella que ustedes están viendo por acá son ni más ni menos que las botellas, Marta. Que guardamos. Que guardamos en toneladas, que son las de tomate. Claro. Las limpié y las pinté con pigmento blanco simulando también el calco. ¿Sí? Mirá. Bueno, vamos a preparar entonces un poco de pigmento. Yo voy a sacudir acá porque esto, viste, que es recontra volátil. Es importante anotar ahora la diferencia de preparación entre el pigmento para porcelana y el pigmento para vidrio. Exactamente. No se equivoquen. No, 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 porque si no, se van a dar cuenta, se van a acordar de mí, no saben cómo. Vamos a poner un poquito de azul. Yo voy a prestar mucha atención también, Irene, porque yo aprendí con Irene a pintar sobre porcelana unas hermosísimas piezas, platos, bandejas, fuentes, tazas. De todo pintado. Pero sobre vidrio con esos pigmentos, no. No, porque estos pigmentos eran como una cosa media rara ahí en el taller y había que tener mucha atención. Entonces las chicas por ahí se me equivocaban y hacían otras cosas. ¿Sabes qué diferencia, Marta, también tienen estos pigmentos de los de porcelana? Además de la fusión que es a distinta temperatura. Sí. ¿Te acordás que yo les enseñé y te enseñé también a vos que los pigmentos no se mezclan? O sea, es excepcional el caso de los pigmentos que mezclamos. ¿Por qué? Porque los componentes, como son químicos, a veces hacen lío en el horno. Te dan sorpresas. Te dan sorpresas y no gratas, justamente. Estos de vidrio sí se pueden mezclar. Nosotros podemos, con un color azul, transformar en un celeste. Voy a mezclar así, despacito. Yo lo que le puse fue vehículo, ¿sí? Y miren, vamos a ir preparando todo. O sea, el diluyente sería igual que el de la porcelana. El diluyente es exactamente igual. Vehículo 220 y clavo de olor. Olorcito a dentista en la casa cuando pintamos con porcelana. Ahí, si es necesario, agrego. Voy agregando de a poquito para que no nos queden ni muy fluidos. Mi tupper de pigmentos está igual que hace seis años cuando iba con Irene. No lo puedo usar más que no sea con eso porque tiene ese aroma. No se usa para otra cosa. Miren, yo acá preparé. ¿Ven cómo estos polvitos de los pigmentos con nuestros vehículos se van transformando en nuestra pintura, la que vamos a utilizar? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer después? Ya vamos adelantando. Vamos a empezar a pintar. Ni más ni menos que eso. Necesitamos transformar nuestras piezas de vidrio en algo bien lindo, decorativo para casa. Yo también van a ver ustedes después que en la estantería incluso están las tazas de mi casa. Están las tacitas que uso para el café que tienen copos de nieve. Hay una jarra que también la uso en casa que tiene mariposas. Todo lo que yo traigo acá generalmente está en casa en uso. Así que bueno, vamos a ir corriendo y sí, en el próximo bloque lo que vamos a hacer es preparar nuestras superficies como ya lo hicimos y empezar a trabajar. ¿Sí? ¿Te parece, Marta, entonces, que en el próximo bloque ya ponemos mano en los pinceles? Pero por supuesto, no se lo pierdan. Continuamos en este segundo bloque deleitándonos con las enseñanzas de pintura sobre vidrio, no sobre porcelana. En ese primer bloque nos explicó muchas cosas muy importantes. Así que, ¿cómo seguimos, Irene? Bueno, vamos a pintar. Ahora sí. Miren, esto fue al horno mágicamente. Yo le di, le puse los calcos. Primero di una base con una esponjita. Le di color. Vamos a ponernos acá. Miren, así se ve mejor. Sí, ahí se ve perfecto. Hay una torta de cumpleaños. Este es un platito, Marta, mirá qué lindo. Pero sí. Mirá, princesa total. Vamos a pintar un poquito de plano porque también quiero pintar un poquito a mano alzada. Quiero ver, para que vean lo fácil que es trabajarlo. Bueno, vamos a poner acá una gotita de clavo de olor y vamos a empezar a pintar. Como yo les contaba, los pigmentos de vidrio se pueden mezclar entre sí. Entonces yo preparé, ahí en el corte, mientras hacíamos alguna cosita, preparé un poco de rojo. Tengo azul y tengo un turquesa. Y tengo un poquito de blanco por esta punta que ustedes no lo ven, pero está por acá un poquito de blanco. ¿Sí? Miren, vamos a tocar acá. Vamos a usar los mismos pinceles que usamos para porcelana. Usamos stipler, usamos pincel de goma, usamos pinceles redondos que nos resulten cómodos. Yo tengo acá distintos tamaños. Ahora, toco entonces en el clavo de olor y voy a agarrar, vamos a empezar a ver por dónde empiezo. Vamos a tomar este corazoncito. Voy a... O sea, pintás sobre el plato, no por atrás. No, 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 sobre el plato directamente. Me olvidé de hacer acá algo que yo ya lo había hecho, pero mostramos alcohol, un poquito. Y esto siempre limpiamos las piezas bien. ¿Por qué? Porque si tienen grasa o polvo, esto se nos ensucia todo, se nos llena de pelucita. ¿Te acordás que con eso renegaban bastante? Bueno, tomo un poquito de rojo y esta pintura es mucho más fácil que la pintura de porcelana. ¿Por qué? Porque yo primero, para trabajar, voy a dar una base plena de color. Yo elegí estos círculos, hacerlos en un color rosado, o sea que mezclé el rojo con el blanco. Hice un rosa pastel muy suave y lo fui pasando con una esponja. Las esponjas son especiales para porcelana. ¿Por qué? Porque son de una trama muy, muy cerradita. Miren, yo traje una acá, parecen las de maquillaje, pero no. Son unas que son para porcelana, parece una galletita, una tapita de un alfajor que hasta ahora ya nos vendría bárbaro. Y después se limpian con alcohol, ¿sí? Se limpian con alcohol y se lavan. Puse mi pintura y la acomodo con el stipler. Y voy pasándole este stipler para que la pintura se acomode. Y con el pincelito de goma, recuerden que siempre lo que hacemos es corregir si se nos escapó un poquitín por el borde. Miren, vamos a cambiar. Limpio mi pincel en alcohol. Voy a agarrar un poquito de este turquesa que está tan lindo. Miren, y voy a ponerle a las hojitas que tengo acá esta rosa. Un diseño súper infantil precioso. Decime, Martita. Si quiero comprar los pigmentos para vidrio, ¿los tengo que mandar a pedir o hay alguna artística? No, creo que hay alguna artística que los tiene. Y si no, hay talleres que también los tienen, igual que los calgos que yo les mostré al principio. Yo también tengo algunos, así que si alguien necesita, también me contacta por el Instagram de donde tengo las cosas publicadas. Y también me pide, me avisa, le mandamos fotito y se pueden comprar. Miren, ahí ponemos el pigmento. Sí, miren, yo voy sacando luces con el mismo stipler. Sí, voy golpeteando para que este pigmento se acomode. Limpio mi pincel en el paño y luego paso el de goma. Vuelvo a tomar. Miren cómo de a poquito esto va tomando forma. Así. Es tan placentero pintar. Ay, sí, y pintar porcelana que no te corre el tiempo. Es súper, súper relajado. Es como pintar con óleo. ¿Qué te parece? Ay, tengo que volver a pintar, Marta, con óleo. Yo quiero empezar, empezar no, continuar mis cuadros porque tengo siete cuadros grandes sin terminar. Pero necesito... Tiempo. Tiempo, tres horas. Nos sobran, diría una amiga, nos sobran ideas y nos faltan horas. Claro. Estamos así, nos sobran ideas. Lo mismo nos pasa cuando venimos acá. Yo les cuento, nosotros queremos, empezamos, bueno, llevemos poco y después parecemos dos carromatos andando porque traemos de todo. Sí. Miren, limpio mi pincel del verde y vamos a hacer, miren, yo tengo una base rosada, entonces a esta rosa solo le voy a poner, para darle como si fuera una sombrita, para dar un poco de volumen. ¿Sí? Entonces, apenitas, miren el poquitito de pigmento que pongo y ya le voy dando como un realce. Vuelvo a repetirles. ¿A dónde va esto, Marta? Al horno. Una vez que yo termino, a ver, alumna. Al horno. Al horno. ¿Qué temperatura? 540, 580. Esas son las alumnas que me gustan. Las que aprenden. Ay, Dios. Todo. Mirá. Así tengo mi alumna. Menos más que tengo servilleta. Sí, 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 sí. Así me gustan los alumnos a mí que presten atención. Por supuesto. Acá todos van a salir pintores. Es que cuando te gusta pintar, querés aprender a pintar con cualquier material. Sí. Es poner la creatividad con lo que sea. Y sabés, voy a hacer un aporte y vos me vas a decir si está bien. A ver, decime. Cuando empiezo una alumna en mi taller, como hay tanta variedad de colores y de marcas, yo les digo, porque no son productos económicos, que comiencen comprando los tres primarios, sea de óleo, de acrílico, los tres primarios, rojo, amarillo, azul, el blanco que no puede faltar y si quieren, un negro. Entonces, mezclando los tres primarios, van a sacar violetas, naranjas, van a sacar todos los colores y las gamas que ustedes quieran. Eso, esa, digamos... Es la base. Esa, como les digo a las chicas siempre, ese consejo, no me salía consejo. ¿Está apto también para este tipo de pintura? Sí, lo que nos pasa con porcelana, que por ahí en vidrio no tanto, es que no podemos hacer tanta mezcla. Entonces, sí, vamos comprando de a poquito colores más básicos o de acuerdo al proyecto y de a poquito vamos incorporando. En el caso del vidrio, sí podemos tomarnos la licencia de la mezcla, pero en la porcelana no tanto. Eso por ahí... No, 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 en la porcelana no, en el vidrio... ¿En el vidrio? Que se puede mezclar. Miren una cosa, yo no tengo gran cantidad de variedad de colores, tengo cantidad de unidades, porque tengo por ahí un, miren, tres, cinco, siete, ocho, nueve, diez tarros de blanco. Claro. Pero no tengo variedad de colores, ¿por qué? Porque los puedo generar con la mezcla. Como hacemos. Y está muy bueno aprender eso, Marta. Claro, por eso te digo que después las chicas, en vez de estar formando el ocre con los tres primarios... Exacto, después la comodidad nos lleva a otra cosa, pero está muy bueno aprender a generar nosotros las paletas porque no nos hace tan limitados. Bueno, miren, yo mientras íbamos charlando pinté el corazón, una de las rosas, las hojitas y pinté el conejito. Esto, obviamente, como le acabo de preguntar a mi alumna, va al horno 540 grados. Y antes, quiero mostrarles una cosa. Bueno, nosotros podríamos enriquecer esto aún más. Miren, yo mezclo, como les decía, rojo, un poquito de blanco y genero un rosado. ¿Sí? Miren acá, en esta punta de mi paleta. Ahora, yo podría enriquecer estos círculos tomando el pigmento y haciendo puntitos en los bordes, así, como generando puntillitas. Podría, en estos que tengo lisos, trabajar como si fueran comitas que generaran ahí como una decoración. Podría, mira, Marta, ahí, hago como una rosita, como la que tiene acá el conejo, solamente cruzando pinceladas. Miren, ahí se ve, no sé si se ve bien, pero... Yo no distingo bien, me voy a acercar porque no lo veo del todo. Ah, qué hermoso. Las rositas voy haciendo, ¿vamos a hacer otra? Sí, sí. Hago una comita para un lado, una comita para el otro y la cruzo. Cierro acá. Vení, no te me vayas, Marta, que te... Mirá, mirá qué linda. Mirá qué linda, me encanta. Uno esta con esta de acá. Claro. Uno esta con esta de acá. Puedo cruzar esta con acá. Está divino. Bueno, me acerqué a vos, ¿no? Porque... Estamos hisopadas, dirían en la tele. Estamos hisopadas. Porque me interesaba ver si cubría perfecto. Perfecto. Es como la porcelana que después de una horneada podemos retocar. Podemos todas las veces que quieran. ¿No me querés hacer un favor? ¿Qué? ¿No me traés uno de los frascos de colores? A ver, ¿dónde estoy? Miren, mientras yo, ahí en la estantería... Estos me encantaron. Me encantan. Miren, ven. Acá tenemos este. Ven que tiene cantidad de color y de capas, pero no se logra de una sola vez. Siempre decimos lo mismo. Varias manos de color. Estos tienen la posibilidad de que, mirá, o los apoyo así, o los puedo poner verticales. ¡Qué belleza! Sí, mirá. Sí. Quedaron re lindos. ¿Y cuándo abrimos? ¿Cuándo abrimos una regalería? Una regalería porque tenemos de cosas al por mayor. Me gustaría porque ya tenemos muchas cosas. Último dato. Esto, mirá, les mostraba recién a los chicos, no podían creer. Miren esto. Parecen de porcelana. Me encanta. Pero es vidrio. Los encontré ahí hurgueteando un bazar y les pinté unas rositas. Lo podemos aplicar en cajitas. Lo podemos aplicar en, ¿dónde queramos? Miren. Un prendedor. Un prendedor. Un prendedor está perfecto. Mirá, no se me había ocurrido un prendedor. Además, mirá lo que es esta rosa. Ahora la vamos a poner acá para que se vea. A ver, ahí. Una vez sí. Ahí, giro para este lado. Ahí. Bueno, bueno. Ahí se ve. Bueno. Les dejo terminar tranquila. Voy a mi lugar. Dale, Martita. Ya terminamos entonces. Recuerden, sale del horno, va a llegar así una vez que lo saquemos. Le vamos a pasar alcohol y lo empezamos a usar. Tengan lo que sí precaución con el tema de los lavavajillas, las que cuentan con lavavajillas, porque con los abrasivos que tienen los jabones, se degrada muchísimo. Yo tengo unas tacitas que las voy usando, las uso un montón, van a lavavajillas porque los chicos no siempre se toman el trabajo y se va desgastando la pintura. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo no pongo jamás lo que tengo pintado. Ay, bueno, porque se va deteriorando. Bueno, los invito entonces a ver la placa de materiales. Y antes, le agradezco como siempre a Monitor que nos acompaña. Hoy no utilicé ninguno de sus productos, pero tienen una súper línea que el próximo trabajo seguramente voy a usar. Y obviamente a Nati de N&M Peluquerías que hace como siempre lo que puede con esto. Así que Mari también, a todos los que nos asisten. Vamos a la placa de materiales. Bueno, ¿vieron? Los materiales no son tantos, pero hay que ir juntándolos. Marta, mientras vos ahora seguís trabajando, yo me voy a quedar acá porque me tenté con todos estos colores. Voy a seguir pintando otro ratito. ¿Me dejás? Por supuesto. Bueno. En el próximo bloque, que sería el tercero y luego el cuarto, voy a explicarles cómo decorar y hacer cada vez más bello lo que pintamos. No se vayan. Seguimos en este tercer bloque con un uso distinto de un material que no es vidrio. Se llama vidrio porque cuando lo colocamos, cuando se seca, queda espectacularmente como si fuera vidrio, como lo que les enseñó Irene. Yo les he traído una marca espectacular porque he probado varios vidrios líquidos. Este es fluido, tarda un poquito más en secarse, lo puedo trabajar con mayor tranquilidad. Y también he traído distintos elementos. No quiere decir que hoy les voy a enseñar todo, sino dónde puedo colocar el vidrio líquido para que ustedes se animen. Como les dije en la presentación, yo puedo colocarlo sobre esta superficie. Brilla un poco con la cámara, evidentemente, porque es muy brillante. Y les digo que hace como seis años que pinté esta Sarita Kay, las que tengo atrás mío, porque estaba segura que iba a tener una nieta. Mire qué genios que son los camarógrafos. Ya llegó esta Sarita Kay sin todo ese brillo. Bueno, todo esto está heredado para Nina, mi hermosa quinta nieta y la única baby mujer. Bueno, puedo colocarlo sobre figuras que tienen muchos recortes. Puedo colocarlo sobre una superficie que tiene un contenedor. O puedo colocarlo en tapas. Miren este frasco que también hice cuando les mostré cómo decorar frascos. La tapa tenía una moldura de porcelana y le agregué el vidrio líquido, porque cuando ustedes lo preparan, y ya van a ver cómo les explico, siempre tengan a mano algún elemento donde colocar lo que nos queda, porque da pena tirarlo de tan bueno y tan lindo que es. No es un elemento tampoco económico, pero les da una jerarquía a todo lo que vamos a ir colocándole hoy este vidrio líquido. ¿Tenés ganas de aprender, Irene? Marta, me encanta. Primero, Nina hereda de todo. Ustedes no saben la de cosas que hay en ese taller. Nina nos ganó a todas porque todas decíamos, bueno, por ahí nos llega la nena y empieza el sorteo. Pero llegó, llegó, llegó Nina y es una muñequita de tres meses. Ya te dije que yo me la encontré ahí en algún lado y la mamá la protegía, pero me la fui a ir. Pero es una muñeca. Sí, una muñecota. Voy a empezar. Yo traje varias cosas y traté de enseñarle algo que le sea fácil y con elementos que tienen en su casa. Miren, con cuadraditos de pino pinté este tomate. Con otro cuadradito de pino le pegué una servilleta, lo contorné con una soga, pegué estas conchillas y piedritas de Montehermoso donde veraneamos cada verano. Miren qué lindo se ve. Esto está hermoso para pintarlo. En este caso es una servilleta. Y aquí tenemos un tercer cuadrito donde puse papel de seda y le hice una moldurita como ya he enseñado en tantos programas. Sí, pero esos moldes que son súper versátiles. Son súper útiles. Yo voy pintando un poco y mirando para allá porque no puedo dejar de estar atenta a todo lo que estás haciendo. Mirá, yo después te doy una clase especial. Bueno, nos vamos a juntar. Quiero mostrarles cómo usar este vidrio líquido. Primero vamos a ver un elemento, unas maderas con unas láminas autoadhesivas. Ustedes saben que yo todos los elementos que uso frente a ustedes y en el taller los adquiero, me los dan con total amabilidad las chicas de Shewin. Esa artística que tenemos en la calle Cuan y pasando Perón en Ushuaia. Bueno, me mostró y me dio, no sabés Irene, las láminas autoadhesivas que tienen. Muy, muy lindo. Entonces, fíjense, lámina autoadhesiva, lámina de seda, servilleta o pintura acrílica. Sobre todo pueden colocar ese vidrio líquido. Ustedes lo que se consiguen es un hermoso cuadradito de pino. Lo lijan muy bien con una lija 220, 240. El pino, cuando está cerruchado o cortado, suele tener una superficie un poco áspera. Entonces, lo lijan muy bien de todos lados. Suavizan las aristas también, que no queden filosas. Lo limpian perfectamente. Si voy a pegar servilletas, como ven acá, Plantec también tiene unas servilletas divinas. Si voy a pegar servilletas, voy a usar Mod Posh. Paso Mod Posh como si fuera una cola vinílica, apoyo la servilleta y con el nylon lo estiro. También lo he enseñado. En cambio, si voy a usar una lámina autoadhesiva como esta, saco este papel que tiene por detrás, lo ubico perfectamente. Yo ya empecé a hacerle los agujeritos para colocarle ese percherito. Ubico aquí arriba y abajo. Dejo un poquitito, con cuidado que quede derecho, y comienzo con una servilleta o un trapito a bajar. La belleza de las láminas autoadhesivas es que no hacen globo, no hacen nada. ¡Qué práctica! En un minuto tenemos todo listo. Una vez que ya está pegada, le voy a hacer una terminación a los costados. No puedo dejarlo así nomás. Esto quedó bellísimo con esto pegado con la lámina. Pero fíjense que en estos costados tengo todavía el color del pino, un poquito arriba y acá abajo. Entonces, pensando en este color, buscan un tono que esté dentro de esta lámina. Me preparé los colores óxidos. Un rojo óxido, un naranja, ocre y sombra tostada. Colores de Q, por supuesto. Voy a agarrar mi adorada esponja marina. ¡Ah, apareció! Apareció. Apareció. Porque si no tengo esponja marina, puedo agarrar una esponjita y hacerle algunos agujeritos sacándola. Voy a, espero, porque la otra vez espero que te la lleves. Terminó en el tarro de basura. Ella me reta porque me dice, vos iré y contás todo. Yo quiero que les cuente. ¿Puedo contar, Marta, lo que pasó? Por supuesto, por supuesto. Nosotras cuando terminamos de grabar, que vamos haciendo las cosas mientras vos vas pasándole ahí, juntamos todo rapidito, se apagan las luces, chao, a nuestra casa, se van todos, no queda nadie. Recibo un mensajito, iré, por casualidad, no me dejé entre tus cosas mi esponja marina. Encima habíamos estado hablando de que ya casi no se consiguen. No se consiguen, en ninguna artística. No, porque es un animalito, un vegetal animal que está protegida. Entonces ya casi no hay. No, Marta, yo no lo tengo. Ay, Marta, ¿dónde? Mirá, le digo, yo vi que cuando tiramos todo, todo fue al tarro de basura. Pues, ¿dónde estaba la esponja? En el tarro de basura del estudio. Me vine acá al canal, parecía un bollo todo negro y blanco como había. Pero se recuperó, se recuperó. Miren, gracias, hay que estar muy atentas y hay que cuidar los materiales. Ven cómo la esponja está mojada. Yo voy a colocar todo esto alrededor. ¿Cómo cambia? Le voy a subir un poquito sobre la lámina o si fuera servilleta, sobre la servilleta. Voy a dar vuelta. ¿Con qué poquitos toques? Claro, ¿por qué? Porque tengo que integrar. ¿Ven qué lindo? Subo un poquito y me acerco más al papel, de manera de que no se vea ese trocito de madera que quedó a la vista. Es súper integra. Claro. Es medio chancho cuando uno pone así. Pero ven qué lindo, pueden ponerle un poquito de ocre y pueden ponerle un poquito de sombra para darle un color más oscuro. Bueno, de esta forma me queda la lámina integrada. Yo doy vuelta y le voy a colocar esta varilla con un fierrito que puede ser un trozo de alambre porque ustedes sobre esto lo que van a hacer es colgar barbijos, repasadores. Sí, algo, algunas, por ahí para la ropa es medio finito pero el alambre, ¿viste las perchitas que habíamos estado haciendo de alambre? Claro, quedan hermosas. Sí, hoy se consiguen en las artísticas. Ponemos acá dos tornillitos y hoy miren lo que me traje. Hoy está en su salsa. Esto es divino como para ir colocando los tornillitos. Mientras busco el tornillito y lo coloco, vamos a un corte. No se vayan. Limpiamos la esponja. Y limpiamos la esponja. Ya tenemos nuestro percherito listo colocado este fierrito con un tope. Y detrás los dos tornillitos. Faltaría un aro como para poder colgarlo. Lo voy a dejar que se seque y sin pérdida de tiempo vamos a preparar el vidrio líquido. Vienen dos componentes, vienen todas las indicaciones. Van a poder preparar perfectamente. Una parte es el componente A y la otra el componente B. Siempre, como dice en esta caja, debemos preparar dos partes del A y una del B. Voy a ver cuál voy a usar, qué medida voy a usar. Este vasito que trae directamente en cada caja. Voy a abrir el componente A. Tengo que tener mucho cuidado con las burbujas porque suele llenarse de burbujas que cuando se coloca aparecen y quedan muy feas. Voy a volcar el componente A que es bastante espeso hasta el tope. El vidrio líquido es muy denso. Tengo que tener alcohol preparado porque si me mancho las manos, mancho la superficie, evidentemente es tan pegajoso. Yo tengo cada anécdota de cuando empiezan mis alumnas a usar vidrio líquido. Cada anécdota, pero por suerte lo tomamos todo con humor. Dos componentes del A. Yo esta vez voy a hacerlo tal cual. Si yo estoy en mi casa y quiero usar o colocar vidrio líquido sobre una bandeja, si la bandeja mide 30 por 40 o 25 por 35, normalmente uso todo el frasco. ¿Por qué? Porque a mayor. Esto hay que sacarlo todo, miren. Eso no hay que dejar nada porque varía, sino la cantidad que le ponemos del B. Claro, del B. Limpio un poquito este borde porque siempre queda un poquito más chorreadito y lo cierro muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo para preparar y colocar sobre una superficie? Media hora más o menos, 25, 30 minutos. Pensé que era menos, Marta. No, este te dice así. Hay otros, ven que el componente B es mucho más ligero, tiene una viscosidad más ligera. Coloco y ahora viene el secreto para que salga muy bien este vidrio líquido. Si quieren les cuento algo, otra anécdota. Hay un hotel muy lindo en Ushuaia que suele traerme al taller esos potiches que tienen divinos sobremesitas. Sí. Bueno, a veces se rompe una parte. Me lo traen para que yo lo arregle. ¿Cuál es la última capa que le doy una vez que lo masillo, que lo lijo, que lo dejo bien recuperado? La última capa va a ser una pincelada, por más que el pincel después va a la basura. Va a la basura porque se endurece mal. Y lo termino, le doy la última parte con vidrio líquido. Ya tengo acá los dos elementos. ¿Ven que usé una latita que después voy a tirar? Y lo empiezo a mover porque yo tengo que notar la viscosidad espesa del A y la licuada del B. Tengo que mover como si fueran ochos y al mover, indudablemente, le ingresan burbujas. Sí, pero no tengo que batir. No, es muy lento el movimiento, muy lento. Lo voy a dejar acá, a ver si lo toma la cámara aérea, para que tendría que haber traído una latita más bajita. Pero yo voy notando que toda esa viscosidad se empareja. Queda un poquito más espesa, pero no como si tuviera un solo elemento. No tengo que batir porque yo he tenido experiencia también de alumnas que batían cual café y después esa burbuja no se la sacás más. Bueno, yo sabés que uno, como ansiosa, enseguida lo quiere usar. Sí. Pero comprobé que hay que dejarlo, como ahora que ya me di cuenta que tengo la viscosidad pareja, está lleno de burbujitas. Tiene que quedar dos, tres o cuatro minutos. Vean. Esas burbujas suben, explotan y queda el vidrio líquido perfecto. No vamos a tener mucho tiempo, pero yo estoy viendo cómo las burbujas enseguida suben. Quiero explicarles primero en otro de los percheritos que les saqué. Este también está pintado con acrílico. Le saqué el ganchito para que ustedes vean de qué forma yo puedo colocar el vidrio líquido y llegar al final. Si lo coloco, mientras vamos esperando que suban las burbujas. Y le vamos dando tiempo. Le vamos dando tiempo. Para todo hace falta tiempo. Y les digo, no puedo tener preparado ya de antemano porque en el corte nomás se termina el tiempo para usarlo. Tengo este cuadrito que tiene un marco, contiene la lámina. Y acá, presten mucha atención. Si yo pinté con acrílico, pinté con óleo, pegué papel de seda o pegué servilleta, antes de colocar el vidrio líquido, y eso anótenselo bien porque se les puede arruinar todo el trabajo, antes tienen que darle dos manos del barniz y diluyente al agua, que sea barniz mate, no brillante. Te iba a preguntar eso, si podíamos usar cualquiera o tenía que ser mate satinado. Que sea mate, que sea mate, no lo he probado con satinado. Yo acá le puse el mate. Ustedes presten atención porque como estamos usando muchos productos químicos, en algún momento se puede arruinar la hora o tres días de trabajo. Bueno, si coloco el vidrio líquido aquí, lo pongo con la latita y puedo mover sin problema. Se va viendo como el brillito avanza por todos lados. O lo puedo mover con la espátula. Otra cosa que les quiero recomendar, no coloquen mucha cantidad. No es fácil maniobrar el vidrio líquido. Hay que tener en cuenta todos estos detalles. Yo acá puedo estirar perfectamente. Acá voy a poner un poquito más. Puedo estirar muy bien porque se autonivela, o sea, no queda la marca de la espátula. Marta, vos decías recién, se autonivela todo. Si nosotros, porque ha pasado también que quedan como pozos, porque no se hizo bien el trabajo del barniz, le puedo dar otra capa. Eso te iba a decir, si ustedes terminan, se debe ver mucho brillo. Sí, se veía como ibas corriendo loco en la espatulita. Mirá, se ve divino ahí. Yo dudaba en traérselos al programa porque me interesa que sigan los consejos que les doy. Pero a lo mejor no logran visualizar. Otra cosa importante, lleven el vidrio bien a los bordes. Porque cuando se seca, se contrae. ¿Ven? Lo llevo bien a los bordes, lo estiro y lo dejo. Vos sabés, Irene, que no se puede mover por 72 horas. Sí. Esto lo dejo acá. Y ahora me vengo rápido. Mirá, ya. Ah, porque ese tenía borde. Y si no tiene borde, no se me devuelva. Si no tiene borde, yo explico acá, pero es lo mismo en la Sarah K. Ok, en toda figura. Miren, coloco, voy a colocar todo porque acá lo voy a usar todo. No sé cómo lo voy a llevar. Lo podemos... Iba a decir. Lo podemos dejar acá. Lo dejo. Fran, me cuidás vos al camarógrafo. Le digo, si me cuida estos platitos hasta el lunes. Miren, voy a colocar. No puedo decir, uy, no, no, se me termina, se me termina y dejo. Tiene que llegar al borde, pero al borde dejando medio centímetro. Y con... Esta espátula está cargada de vidrio. Con la parte de atrás de la espátula hago esto. ¿Ven? Parece que untaras miel. Claro, descargo lo que tengo, cuidando de que no vaya de ningún lado, porque donde empieza a correr no termina más. No frena más. Entonces, primero me aseguro de que el vidrio llega casi hasta el contorno. Bueno, ustedes vayan sacando la cuenta porque eso es algo que siempre que hemos usado el vidrio líquido nos surge la duda de cuántos centímetros de superficie son válidos para determinada cantidad. Si yo preparo dos por uno, ¿cuántos centímetros? ¿Qué trabajo logro cubrir? Bueno, acá entonces, una vez que llego acá, lo voy a subir desde acá arriba y voy a hacer este trabajo. ¿Ven? Voy a acercarme acá y descargo. Con el borde entonces se forma como una lomita que luego se seca y queda perfectamente redondeado el contorno. Bien derecho porque este vidrio líquido es más fluido que otras marcas. Claro, por eso copia bien todo lo que nos está. Copia bien y mantiene el brillo divinamente. El tema es ahora que no haya corrientes de pelusa, de pelo, de pierna. Se pega todo. Todo se pega. Si yo no llego al borde y hago este movimiento con la espátula, se empieza a retraer y no nos va a gustar. Si no nos gusta, esto es la parte, vos no lo vemos bien ahora. Sí, pero se veía cuando vos lo ibas haciendo en el borde. Pero ven, yo acerco ahí e inmediatamente hago esto. Como que lo freno, lo freno justito ahí. Es mucha práctica. Los primeros a lo mejor no salen bien. Acá hubo una gotita que intentó caer, pero acá no veo ninguna. Mira, miren qué lindo. Y lo van mirando. Si tiene burbuja con la punta de la espátula, la hacen explotar. Y sigo un poquito en este contorno. Acá no me gusta que quedó un poco más brilloso. Si quiero que quede brilloso todo alrededor, con un pincelito viejo, tomo un poquito y voy pincelando. ¿Ven? También puedo ir haciendo esa parte. Bueno, lo voy a tener que dejar quieto. Lo voy a poner sobre una tapa de una caja y así me lo llevaré a mi casa, Irene. Sí, sí. O lo dejaremos acá. Pero miren un diseño sencillo como es una pintura de unas naranjas con acrílico. Sobre una tablita de pino, Marta. Sobre tabla de pino. Son regalitos express, como los frascos. Recuerden que cada vez que vienen las fiestas, cada vez que tenemos un cumpleaños, hay que salir a comprar. Y no es fácil hoy en día comprar todo lo que queremos. En cambio, así no tienen nada. Empleen la creatividad y van a ver. Miren, este está quedando divino. Con una lámina de seda. Este no alcancé a ponerle ahí, pero llego a casa y preparo lo que me quedó. Además, se aprecia el trabajo en nuestras manos, en los regalos hechos por nosotros. Es tiempo que dedicamos. Este también lo vamos a tener con vidrio líquido y lo voy a subir por las redes. Recuerden, Face o Instagram, Taller de Pintura Decorativa Marta Arruda. Bueno, ¿qué les parece si vamos al listado de materiales? Vidrio líquido, EQ. No se lo pueden perder. Emociona, pero lo que hay que tener siempre al lado, porque ven, yo ahora tengo un poco de pegote en los dedos, un trapito con alcohol y vamos limpiando todo, que no chorree por ningún lado. Vista de materiales. Acá estamos entonces con todos estos elementos para que ustedes disfruten realizando en su casa. Ya nos estamos despidiendo, pero antes quiero agradecer a nuestros amigos, Staff Estilos, la peluquería, donde cada uno de sus empleados, de su dueño, como es Leo, pone lo mejor de sí para que nos sintamos cómoda. Ketty con una ropa hermosa. Ideogramas, el estudio gráfico que está en el shopping, que nos hace copias, nos da todas las manos que necesitamos. Sí, todo lo que necesitamos. Y también a Tante Sara y a Shewin por todos los elementos. Nos vemos en el próximo programa. Nos despedimos, Irene. Sí, Marta, yo mientras vos hacías, me entretuve pintando, miren. Sí, a ver. Mirá, Marta. Ay, está hermoso. Estuve jugando un rato con los medallones y, bueno, acá. Ahí hice otro prendedorcito. Otro prendedor, fue el día del maestro, no me toca uno a mí. Y si va al horno, acordate, 540 grados. Ah, 580. Nos vemos en el próximo programa. Gracias a los chicos, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.